Mentalismo elemental, de Luis Pardo. Un libro para iniciarse dentro del mentalismo. Si ya tenéis nociones previas, no os lo recomiendo. Si estáis empezando, puede ser una buena idea. Es más o menos, es muy sencillo, más o menos, y muy ilustrativo, ¿no? Básicamente tiene una parte de cómo cree Luis Pardo, que debería ser el mentalismo, etc. Y una parte con unos juegos, juegos sencillos pero potentes. Ideal para el que se esté iniciando, para el que él conoce, no le merece la pena.